El ex primer ministro y líder opositor de Kenia, Rayla Odinga, rechaza los resultados de las elecciones generales al considerarlos ilegales. Alega que la legislación establece que todas las decisiones de la Comisión Electoral Independiente deben tomarse de manera unánime entre sus miembros. Odinga describe el anuncio como un grave revés para la democracia keniana que puso al país ante una grave crisis política ilegal. De acuerdo con la legislación keniana, el ex primer ministro tiene siete días desde el anuncio de los resultados para impugnarlos en el Tribunal Supremo del país. Y una vez interponga esa denuncia, la justicia tiene un plazo legal de 14 días para dictar su resolución. Odinga, de 77 años, se presentó el pasado martes por quinta vez a unos comicios presidenciales en Kenia, después de décadas como el eterno candidato de la oposición sin haber conseguido nunca una victoria. Después de una intensa campaña electoral, millones de kenianos votaron el día 9 en unos comicios generales que se desarrollaron con calma a excepción de algunos incidentes aislados. Si el Tribunal Supremo no lo impide, Rulto se convertirá en el quinto presidente de Kenia desde su independencia en 1963.